Yo estuve en el año 2000 con una idea básica, si querés ponerlo más bajito, tengo la boca contra fuerte. La idea era, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a la filarmónica de Bolín y bueno, allá veía que los turmonistas se juntaban y que los músicos se juntaban y le hacían cursos y todo eso hacía que era mejor. O sea, en todos lados hay quien puede tocar muy bien, pero la cuestión es que la mayoría pueda tocar bien. O sea, genio hay en todos lados, acá también. Pero la cuestión era, bueno, cómo hacemos con los chicos de la escuela de música, con todos, para que todos podamos crecer juntos, lo cual va a hacer que haya muchos más que toquen bien y que se dediquen a la música y que por ahí, saben, en la escuela de música damos clase a chicos, bien, de los 7, 8 años hasta que son adolescentes también y esa historia de que el adolescente por ahí está donde uno no quiere o donde no le parece y que cuando se brinda la música o el deporte y a otras cosas no tienen, pero la música es algo que nos puede salvar, en muchos casos nos puede salvar a todos. Entonces la idea era esa, decir, bueno, en Santa Fe tenemos que hacer algo, no podemos ir a estudiar a Alemania y a Estados Unidos, es muy raro cuando uno puede ir. Bueno, traigámoslo para acá. Es una idea muy simple, bastante difícil de llevar adelante. Hubo que, el primer año que había ido a dormir éramos 12, contándonos a todos y con un profesor de Estados Unidos que estaba viviendo en Chile. Yo había conocido en un curso y le dije, querés venir, no tenemos un mango, la va a pasar bien seguro, porque vamos a comer asado, vamos a hacer risas de loco. Y, pero, bueno, hay muchos chicos con ganas de estudiar. Y vino cuatro días y estuvo dando clases y quedó súper contento con eso. Y, bueno, me dijo, seguí con esto porque esto es lo que necesitan en Sudamérica. Porque él estaba en Chile también y veía que pasaba algo muy parecido. Bueno, al año siguiente vino también el primer formato de la Sinfónica Nacional, Carlos Roquejero, y también Kevin Roberts, que volvió a venir un detrás y ya era un 24. Y así se fue generando una bola de nieve que termina en esto, Rombón Anza, reconocido a nivel mundial. Hasta el año pasado, la inscripción previa fue la mayor de todos los años y fueron 68 inscritos. Y este año tenemos 114 ya. Y así que, bueno, y no solamente con la cantidad, que puede llegar a ser anecdótico, sino también la cantidad de países que intervienen. Tenemos gente inscrita desde México, El Salvador y Venezuela, para acá todos los países, hasta chicos que vienen de Río Grande, de Tierra del Fuego, Ushuaia, prácticamente todas las provincias de Argentina. Y profesores como Irving, que estuvo casi en primer momento, que es como ocho años, ocho o nueve años que vienen, casi todos los años. Profesores de, este año, por ejemplo, el primer trombón de la ópera alemana, la doyóloga, el tubista de la cómica, la ópera cómica de Lorín también, el primer trombón de la orquesta sinfónica de Cleveland, el primer trombón de la filarmónica de Tlatelolón, de la orquesta sinfónica nacional. Bueno, un plantel de 23 profesores que probablemente sea el plantel más importante que hay en un curso en el mundo en este momento. Y bueno, el reconocimiento que tuvimos el año pasado en la reunión máxima de trombónica en el mundo que se hizo en Estados Unidos, en Malvin, donde la Asociación Internacional de Trombónica reconoció a Promo Lanza como el evento de mayor impacto en el mundo del trombón en los últimos diez años. No es un premio que entreguen todos los años, sino que es un premio especial que se hizo para reconocer eso. O sea, hay gente por todo el mundo viendo la película esa que se hizo y hay muchos chicos estudiando. El nivel de trombónica ha subido muchísimo. En la escuela aquí en Santa Fe nomás tenemos ya, no sé cómo hacer para... no quiero más horas porque no quiero más trabajo, pero digamos ya tengo demasiado. Y los chicos siguen eligiendo trombón porque van a trombón, porque ven, digamos, que es algo muy lindo hacer música. Bueno, yo la verdad les agradezco enormemente este reconocimiento. Bueno, fue muy duro, ¿está bien? El rally fue muy duro en su momento. Pasé por el 2001, por el 2003, por muchas cosas feas, ninguneos, así de todo el mundo. Y no tiene que ver con un partido político ni con otro. No tiene que ver con eso, para nada. Simplemente se fue reconociendo el trabajo y la gente fue llegando con siempre diciendo che, mira, esto vale la pena. Y aunque sea con ningún tipo de acá, igual vale la pena. Porque con esto no hay nadie que se quede con un centavo, todo se maneja a través de la cooperadora de la escuela, de la escuela de música. Está todo clarísimo y bueno, realmente le agradezco mucho. Ahora tengo apoyo de muchas empresas privadas, eso también quiero destacar, son empresas privadas a la vecina. Yo sé que ustedes siempre están con la cuestión que vienen grandes empresas acá y estaba, bueno, las empresas que no son santafesinas no apoyan nada de esto. A lo mejor les viene bien para algún otro. Nada, nada, pero nada. Sí, mira, es como ir a hablar con alguien y siempre tienen la excusa, porque aparte uno dice, sí, mira, me querés poner una visita en el diario, queremos poner piñalos pesos, esa es la... y no, pero, mira, yo me tengo que comunicar con Buenos Aires o con Dios. ¿Me entiendes? En cambio, las empresas santafesinas, que ustedes pueden, las pueden ver en la página de Promonanza, que están todas puestas ahí, todas las empresas que apoyan esto, grandes y chicas, porque desde la particularidad en la parte de mi casa, hasta... son todas de Santa Fe. Y aparte, bueno, el apoyo de la universidad, la provincia, la municipalidad, el sindicato de Unifuerza, el sindicato de Artes, o sea, no tiene que ver con una cuestión política en la cultura, y eso yo lo quiero agradecer mucho, porque entre tantas cosas que a veces uno ve que pelearse con un escarabaliente en esto están todos apoyándolo, digamos, y realmente lo agradezco. Así que, bueno, muchas gracias por lo que nos hicimos. Gracias. Gracias.